Tanta intensidad, vean nada más como se ve la trevi, pues le cuento que la hora de frío siberiano dejó una acumulación de varias pulgadas, algo que no se han acostumbrado. Bueno, como se pueden imaginar Alfonso, las personas que estaban ahí en esa zona pues lograron esa oportunidad para tomarse esa foto del recuerdo, algunos de ellos jugar esas, las peleas de nieve, ¿no? Por supuesto que sí, una luchita, guerra con bolas de nieve y imagínense nada más que esa ofensa para ellos porque no se han acostumbrado a eso, Rodrigo. Espectacular imagen. Un panorama blanco en Italia también, en España. Y a Marisela que le encanta Roma, Italia. Nosotros disfrutando de...